La reflexión. El matrimonio es difícil. El divorcio es difícil. Elige tu dificultad. Hacer ejercicio es difícil. La obesidad es difícil. Elige tu dificultad. Emprender es difícil. Vivir endeudado también es difícil. Elige tu dificultad. Crecer como persona es difícil. Vivir estancado es difícil. Elige tu dificultad. La vida nunca será sencilla. Siempre habrá aspectos difíciles para enfrentar. Pero cuando elijas tus dificultades, elígelas sabiamente. Está profundo, ¿no? Porque puede ser aquí o aquí. El problema puede estar de este lado o de este lado. Pero prefiero de este lado, ¿no? No preferís este. Mejor está bien. Prefiero que el problema sea, bueno, luchar. No que un buen divorcio. Tener matrimonio, pero salimos adelante. Está bien. Ah, es de ejercicio. Pero mejor hacer ejercicio y estar saludable. Está bien. Crecer como persona también, ¿eh? Pero vivir estancado, peor. Muy bien. Está buena, ¿eh? La reflexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!